¡Vamos! Una vez, pues, hoy nos hemos ido a Sarasola a una fiesta con mi esposa. y ya me servimos unas copitas y al día siguiente hemos ido a Oruro estábamos caminando por las líneas me he encontrado con un tatuador el tatuador me dijo escogete un tatuaje me escogí por el de Scorpio porque yo era de ese signo y yo nací el 29 de octubre a la larga también me ha traído problemas a esto porque me han dicho que estaba marcado para siempre yo era antes me he jodido el de eso tienes que cambiar algún día vos también todo eso tienes que cambiar ¿y tú ahijadito? pareces un mendigo estamos dejando nuestros pulmones compañeros en interior mina jazuputa los dos ahorita ¿qué estás pensando? D Gracias.